Bienvenido a un nuevo video, en esta ocasión te hablaré sobre cómo saber si tu perfil de Badoo fue denunciado, cuenta moderada, acompáñame y descubre cómo hacerlo. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información, te invito a que ingreses, el enlace directo estará en la descripción del video. A través de la plataforma de citas Badoo, los usuarios pueden interactuar con muchas personas dentro o fuera de su país para lograr relacionarse con ellas e intentar conseguir una cita. Pero para que puedan usar de manera correcta esta red social, es importante que eviten incumplir algún tipo de norma, ya que si lo hacen pueden ser denunciados o moderados. La moderación de perfiles de la plataforma Badoo es un método de seguridad aplicado a todos aquellos perfiles que han incumplido alguna norma comunitaria de la red social. Dicho de otra forma, es una sanción impuesta para advertir a los usuarios que su perfil ha infringido o puede infringir las reglas generales. Para que una cuenta reciba la etiqueta de moderada, esta tiene que recibir un número de denuncias importantes a través de las opciones de la aplicación. Aunque hay casos donde una única denuncia demuestra que la persona no ha cumplido con las condiciones. Algunas de las normas de Badoo que se deben cumplir estrictamente para no ser denunciados, comienzan porque las cuentas compartidas no están permitidas. No se puede hacer uso de perfiles falsos con información no verdadera. Tampoco se está permitido el mal comportamiento, los discursos de odio o cualquier tipo de discriminación. Está prohibido compartir contenido para adultos, violento u ofensivo. No se deben incluir imágenes con marcas de agua, logos o textos superpuestos. Y no es posible incluir a menores de 18 años en las fotografías o videos. Todos estos puntos pueden ser motivos de una denuncia o moderación. Por lo que si un usuario cree que otra persona incumple alguna de estas normas, lo podrá reportar por comportamiento abusivo. Por publicar una imagen inapropiada, por la creación de perfiles falsos o por publicar fotografías robadas. Si el usuario es moderado, lo sabrá mediante un email que Badoo le enviará a la dirección de correo electrónico que proporcionó en el proceso del registro. Dicho mensaje le notificará que otros usuarios se han quejado de su comportamiento y que de acuerdo a los principios de la plataforma, no se toleran las faltas de respeto ni las actitudes agresivas. Por lo que si vuelven a recibir quejas, estudiarán la posibilidad de eliminar de manera definitiva la cuenta. Por esta razón es necesario y fundamental cumplir con cada regla que establece Badoo para que así no se presenten problemas a futuro. Y se pueda seguir utilizando la red social para conseguir citas. Esto ha sido todo, en el caso de que tengas alguna duda déjala en la caja de comentarios. Y no está de más decir que si te ha gustado el video, puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido. No olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo. Hasta luego.